... Nunca he ido, lo tengo clarísimo, a una clínica de esas características a la puerta, a ver quién entra y quién sale. Debería saber que se ayuda a la que entra y también se ayuda a la que sale. Porque algunas salen destrozadas, como bien ha dicho usted, y reciben el mismo abrazo que hubieran recibido a la entrada. Porque las personas que van ahí van a dar amor y van a dar apoyo para que ninguna mujer tenga jamás que tomar una decisión tan dura sin poder ejercer el derecho de su libertad. Y libertad es decidir pudiendo elegir. Entonces, hay que dar soluciones a esas mujeres, hay que dar apoyo a esas mujeres, hay que dar recursos a esas mujeres. No hay que dar la salida, que en teoría es la más fácil y que puede destrozar en la vida, que es acabar con la vida de un inocente. Porque que ustedes llamen progreso, aniquilar una vida inocente, es tristísimo que tengamos que oírlo en este salón de plenos. Y mire usted, yo rezo. Rezo por las mujeres que abortan, para que Dios les ayude a superarlo. Rezo por las que van a abortar, para que Dios les enseñe el camino que de verdad les va a llevar a la felicidad y a la tranquilidad de conciencia. Y no el camino más fácil, que probablemente sea quitarle lo que ellos llaman problema de encima. Y rezo por los médicos y por las enfermeras y por todos los que participan de eso, que para nosotros es una auténtica barbaridad, que es acabar con una vida humana. Y lo pienso seguir haciendo en el ejercicio de mi libertad. Y de eso se trata simplemente, de respetar la libertad. Y, por supuesto, que se reza donde a uno le da la gana. Hasta ahí podemos llegar. Es más, se reza por lo que a uno le da la gana también. No por lo que usted me diga, ni donde me diga. Es más, yo voy a acabar mi intervención rezando un Ave María para acompañar a las señoras que están rezando en este momento en la puerta de los abortorios. Y para que Dios ayude a las mujeres que tienen en mente en este momento a acabar con la vida de sus hijos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola, amigos de la hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas. Ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas. 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo. ¡Gracias!